El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles comentó que pedirán al gobierno federal que asuma el pago de 18.500 plazas de maestros del Estado, de un total de 32.000, para solucionar el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que el gobierno federal nos ayude llevándose un número importante de plazas. Lo que nosotros hemos detectado es que debieron pasarse al FONE en el proceso de conciliación, FAED, FONE, 18.500 plazas de un total de 32.000 plazas propuso al final de la ceremonia conmemorativa del 102 aniversario de la Constitución en el Teatro de la República en Querétaro, luego de comentar que también enfrentan un adeudo salarial con los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado por 3.500 millones de pesos, el cual es impagable, el adeudo, en lo que se llaman terceros constitucionales. Uno de ellos, el pago al ISSST, la deuda creció a 3.500 millones de pesos porque desde el año 2008, se dejaron de pagar las cuotas al ISSST, a partir del 15 que yo soy responsable, la hemos pagado puntualmente pero era impagable, dijo. Bloqueos de la CNT son responsabilidad del gobierno de Michoacán, AMLO en la mesa tripartita de negociación entre el gobierno federal, estatal y con representantes de la CNT. Se llevará la propuesta de una reingeniería del sistema educativo, para que Michoacán reciba recursos del Fondo de Compensación Educativa. Deben pagar 22 bonos a profesores, lo otro es que a Michoacán se metiera a los estados que tienen el llamado Fondo de Compensación Educativa, como está Jalisco, Estado de México, Chiapas, esta es otra opción y junto con ello Una reestructura total, una reingeniería total a la dependencia responsable de los servicios educativos para que también lo que tengamos que reducir, quitar, lo hagamos del lado del Estado, explicó. Política CNT liberó vías férreas a medias, lo cual es inservible, Ferromex Aureoles Conejo comentó que se deben pagar alrededor de 22 bonos a los profesores y de las 26 Demandas en el pliego petitorio de la CNT, 10 son competencia del gobierno federal, 9 de la entidad y 5 Deben resolverse de maera conjunta. Niega a Olga Sánchez Cordero diferencias con Silvano Aureoles Además, los líderes más radicales de la CNT exigen la asignación de plazas en automático para los egresados de las escuelas normales y la regularización de 1.500 plazas de directores Aseguró que no ha habido interrupción de labores en las escuelas, tras informar que se han Suspendido las clases en 280 planteles de 11.500 en el Estado de Michoacán Aseguró que hay buen avance en las negociaciones y solo falta discutir las condiciones magisteriales en la comunidad de Calchonchín